Este día, Casa Michoacán fue sede de al menos 120 matrimonios colectivos, esto como parte de la campaña de regularización del Estado Civil en la ciudad de Morelia a cargo de la Dirección del Registro Civil del Estado. En total fueron 203 trámites, entre los que existieron matrimonios igualitarios, matrimonios heterosexuales, registros de nacimiento y reconocimiento de hijos. El director Juan Carlos Castro Mendoza mencionó que es de vital importancia mantener actualizados los registros para poder ser personas con goce de derechos y obligaciones. En relación a los trámites que realizamos el día de hoy, para que quede constatado, son 52 nacimientos, 123 matrimonios, 28 reconocimientos de hijos y la verdad es que es una cifra muy interesante para un solo día y la verdad muchas felicidades a todas las personas que se contraron matrimonios el día de hoy y los que reconocieron a hijos, la verdad doble reconocimiento, porque es un tema de paternidad que es muy importante. Porque sí es importante que tengamos a nuestros hijos reconocidos, porque sabemos que cuando nacemos tenemos el derecho de goce y el derecho de ejercicio, son dos figuras jurídicas que maneja el Código Civil, pero si no están registrados los menores, el derecho de goce simplemente no está reconocido para la cuestión de atención médica, la cuestión de adquirir la educación. Todos los derechos que tiene un ciudadano los puedes adquirir solamente con el registro del nacimiento. El director recalcó que dichas campañas estarán activas a lo largo de todo Michoacán para tratar de combatir el rezago que se tiene en la entidad en materia de regularización de documentos, ya que tienen identificado que al menos en la zona costa es donde más rezago se presenta. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti 13.